Este día 23 de noviembre se encuentra tirando la casa por la ventana la jovencita Camila Michelle Ramírez Dandoni. Muchas felicidades, que Dios la bendiga con muchos años más, llenos de abundantes bendiciones y que todos los anhelos de su corazón y metas propuestas se cumplan. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.